En este vídeo vais a ver cómo jugó Chamber contra dos jugadores de Koi, los cuales me gustan mucho y hacía tiempo que no me cruzaba con ellos. El objetivo será ganar contra ellos, ya os aseguro que no se lo voy a poner nada fácil, así que vamos a dar nuestro 100% que esta vez es bastante difícil. Disfruten del vídeo. Enemies spotted A. Enemies spotted A. Enemies spotted A. Gol down. Un side, dead. No overpick. T.T. Right left. Acabaste con 820. Gracias. Hight, height. 50. One body shot to a Yaro. One enemy remaining. I have TP in 3 seconds. Push and cleft. Yeah. Teleport ready. No overpick. One SP. 55. Just hide. One body shot. Okay. Let's go A again, guys. All together. Revealing area. No. Take flight. Wait. One link up. No one inside. I see them lost. I am stuck. I am stuck. I am stuck. I need to reload. Go ahead. On stairs. I have the left. Reloved him. Can you play there? What's behind? Wall up. Can you wall up? I see. One behind. Kill him, please. I trust you. One is close to me. Well done. Well done. Grounded. Last player standing. Fake safe safe. Defuse. You won, you won, you won. No time. Clutch. You could have won. Perfectly. Let's go. Let's go. Let's go. Wall up. Wall up. Oh my god. Three guys inside. And one toothed. And yellow. One enemy remaining. Stairs. 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 They are plenty safe, bro. You can win this. Play smart. Five seconds left. Yeah, please. Win this, please. Last player standing. 30 HP. Aye, bro. I am gonna hold you the first seconds, guys. You go close. I will shoot. I am going to shoot. I am going to shoot. We will shoot. I am going to shoot. Let's get. Get, get. Okay, go. Hold on. Hold on. Climb. Enemy spotted. One behind. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te hago nada de ruedas! ¡No te hago nada de ruedas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una botulación! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos B! ¡Has volvido! ¡Que no te pierdas! ¡Has volvelo! ¡Vamos, detenido! ¡Vamos! ¡Vamos! Él está jugando a mí, por favor. Él es el único buen jugador. Perfecto. Voy a guardarlo. Ah, no. Cuerco está guardado. Esa es un buen lugar. Nada. Perfecto. Voy a decidir a todos, ok? No hay lugar a correr. No hay lugar. Están alive. Están alive. I want HP. I need Infos. Broken wall. Run, 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 run. It's going to explode. Can we play slow on A, guys? Like, contact A. Yet, I need you to do a lot of noise here. Like, trying to rush. But, please, don't show. Ok, do steps. What's the left side only? I have to try. One double doors. One is doors. I'm going to open it. I'm going to shoot. One more. One more. One more. I'm too strong. One enemy remaining. I've seen again. Nice shot. Good bit. They have shit economy again. Can we play on mid now? I'm going to trap on A. I need someone to play here. With A push and whole push. Let's go here. Reina, you are free. Do whatever you want to do with someone else. And the other guy with me on mid. No, he's entering. Alright. I got two. Oh, how's the gap? One tunnel close. He's taking care. I'm going to hit here. He's down. I love roomies. He TP is sit here. Close right. Close right. I'm only tank. He's going to flash. Hold down. Hold down. Hold down. Let's go. Let's go. Too slow. One enemy remaining. So close. Also there. Also there. To there. He was waiting for his dead bro. I'm going to cover you the pick. Go everyone left. Everyone. Because if they flash me. You will die. So please. Go left. Last guy and flash. Okay, flash. Well up. Central is so bad. We're feeling at you. No. What the fuck? What the fuck is that shit? También el físico que tengo Vale que no sea un Ronicol Ni quiero Ojido No lo despedito Todo lo contrario Es Dios Tampoco soy Messi Ni lo quiero ser Él también es Dios Vale que no sea 55 solo apuntando a la cabeza Vale que no sea un Algo así, ¿sabéis? Pero que me refiero También lleva tiempo Cuidarse todos los días Al final también soy humano Tengo cosas, compromisos ¿Sabéis? Se nota que la he consentido Orcus, ¿eres una IA o una construcción? Sí, chicos Ahora mismo soy producto de vuestra imaginación Para que podáis sentiros mejor con vosotros mismos ¿Tienes novia? Ahora mismo no Pero yo creo que este año Ya me está de novia You're right, brother Orcus Focus me ha dicho Hostia, voy MVP Pero... Pero... Vale, si me has dicho Orcus Focus Es porque te has dado cuenta De que puedo hacer mucho más Y tienes razón No estoy jugando ni a limitar el nivel Que debería Vamos En vez de haber tapeado uno Tendría haber tapeado a cinco ahí Elbow, elbow, elbow Voy para allá Hold on, hold on No, 25 Te quiero mucho Orcus Te estoy con la de Gran Midias Bonicos Hola Pupi, buenas tardes Un besito Un besito Un besito Si Ok, vamos a ir Focus Porcos, wake up I'm Focus bro, I'm trying to win Who's next? B You know Where it will be Focus E Gone Spike planted Last player standing I don't know what to do My bro I have no idea I'm playing retic No, it's hard It's all B when it's 0 ult So I think it's gonna be A now, no? Guys, let's play 3 on A, come Dreina, me and Jett Soba Arrow 2 Let's play retic B for example Let's focus on B This one on A This one Come I have dice, I have dice I have dice I have dice Get out of my way I have dice I have dice Behind me, behind me TP Behind me TP Cancel Cancel 1 door Kill door Kill door 149 on your room 149 Nice B B B Spike planted 10 B 1 2 2 3 1 2 3 2 2 2 1 2 2 3 Tío no ganas ni un dólar Spike 1 tif 1 alba bro 1 b 1 alba 1 player standing 1 enemy remaining Spike down mid No no Gun here Gun here Spike planted Voy a empezar ¡Vamos! ¡imir! ¡Es bueno! ¡Súpera! ¡Séfoca es siempre! ¡Always! i know exactly where you are careful bridge sound good to beat me one enemy remaining i'm waiting for you i'm waiting for you he's not playing no 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 i go main spike planted you and me together again joder que carrera tenemos que estar pegando esta lobby tío let's go this that's a good spot b steps nowhere to run clear no mid one 2b main 1 mid very good 2 mid 2 mid 1 door 1 side A 1 info 1 pick 1 pick 1 enemy remaining 2 2 2 cd ropes tier tier 1 2 2 2 2 2 3 2 2 Muy muerto, chat. Para que veáis lo importante es estar descansado. También tened en cuenta que estamos jugando contra dos pro players. Vako se preocupa, podrían venir más. Vamos con mis brothers. ¿Quién es el ult? No, es el ult. Es el ult. Cova yo. Acelete, Acelete. Seguí. 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 Seguí en el D2. Sé exactamente dónde estás. Falo, te lo haré mucho por los 11 de mis atas, amigo. Láut, me llamo, me llamo. Láut, me llamo, me llamo. Si. Láut, me llamo. Un plato. Un plato. Láut, me llamo. Ah, este lugar. Puedes de camino. Mid. ¡Nos vemos en mid! ¿Estás cerrado? Elbón Nice, uno más 47 Spike planted Last player standing Estoy agotado, 7 horas de streaming Tengo el cerebro frito, apagado Y aún así, le hemos sacado adelante, chicos Mirad la lobby esta Increíble, bro Mirad la lobby esta Madre mía, contra los chicos de Koi Contra 4 players y los chicos de Koi Starks soy camo